Buen día, gracias compañero Julio Maldonado, compañeros en estudios y precisamente estamos ubicados en las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña en el municipio de Choloma Cortés, donde lamentablemente una persona ha fallecido. Esta persona se encontraba con problemas de salud en el parquecito de la Colonia La Canadá. Vecinos, buenos samaritanos, lo han traído acá en su propio vehículo pero que lamentablemente ya al momento que paramédicos chequearon sus signos vitales ya había muerto. Esta persona corresponde al nombre de Manuel de Jesús Sabillón, de 64 años de edad, originario de la Colonia La Mora, siempre en este municipio de Choloma Cortés donde ya se encuentra un familiar en las instalaciones de la Cruz Roja y que también se está manejando como un paro cardíaco pero hasta el momento se va a manejar como una muerte indeterminada hasta que el momento se realice por parte de Medicina Morense la respectiva autopsia para determinar causa de muerte. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana precisamente esta persona que ha muerto de forma indeterminada que corresponde al nombre de Manuel de Jesús Sabillón, de 64 años de edad residente en la Colonia La Mora, en el municipio de Choloma Cortés. Compañeros, con este informe junto a Dani Mazanares a Estudios.